Que os pongo, comparta una imagen de Kylian Mbappé jugando hoy, que ha sido, bueno ayer me parece que fue en el entrenamiento que ha sido espectacular Porque claro, si lo hiciera efectivamente, como hemos dicho mil veces en los partidos también, pues sería una auténtica maravilla Bueno, lo voy a pasar a cámara un poquito más lenta, porque son imágenes del Real Madrid y me la pueden petar Bueno, aquí coge el balón del centro del campo, como veis, como veis, si os fijáis un poco, está en un extremo, ¿vale? Está en, está, es que estaba buscando, mira, Rodrigo tiene el peto, Rüdiger tiene el peto, no veo a Vinicius, pero no parece que esté jugando con Vinicius Porque además está Kiendrik, está Camavinga, Lucas Vázquez le persigue, pues ya está, no me digas más Esta jugada la hace porque va por la banda izquierda, si es que está claro, o sea, absolutamente eléctrico como mira Y automáticamente encara y arranca con velocidad precisamente para dejar atrás a su compatriota, a Camavinga, ¿vale? A una velocidad endiablada, todo esto, claro, o sea, no os creáis que es que lo ha hecho al ritmo del 600, no, no O sea, y automáticamente encara y definitivamente, ¡ay, que me peta en el vídeo! Uf, me parece que me van a petar la imagen, bueno, ya se me ha escapado ahí, pero bueno, espero que no, ¿vale? El asunto es que al final encara y lógicamente, bueno, pues ya lo veis, que se convierte en gol o transforma el gol o como queráis llamarlo El asunto es que al final, bueno, pues ahí lo tenemos, un Mbappé que lógicamente hace las cosas como las tiene que hacer Pero en tanto en cuanto está en la banda que le corresponde Y lógicamente aquí viene otra vez el sempiterno debate de qué hacemos con Mbappé Si es que al final, fijaos, Cristian, el buen muchacho que al final, oye, que Cristian sigue trabajando conmigo, ¿vale? Hasta los fines de semana, no todos los días, porque bueno, vamos a hacer cambios Como visteis, por cierto, la semana pasada solo hicimos un directo, esta semana va a ser igual Porque, bueno, pues siento decirlo, pero es que no compensa, o sea, bueno, Tomás lo sabe también Se lo he comentado ya muchas veces, que los directos, pues no son una maravilla Porque además te retienen aquí todos los días, a la misma hora, tienes la obligación de estar aquí sí o sí Y aunque me encanta estar con vosotros interactuando, pues la verdad es que al final no, es que no compensa Entonces, bueno, pues lo reduciré a lo máximo posible Por el contrario, he puesto, o estoy adquiriendo este hábito de un vídeo de 20 minutos Resumiendo un poco la actualidad y cómo va el mediodía Lógicamente esta tarde tenemos partido, que es importante también para el tema del once inicial Tendremos postpartido también, pero en cualquier caso es que ya digo, el tema de los directos complicado Porque no interesa mucho Entonces, que Cristian me refiero, que me voy de la pinza, me voy por otros derroteros Cristian comentaba que él hubiera querido a Haaland siempre Haaland es un 9 puro y es lo que necesitaba el Real Madrid Y lógicamente ahora mismo te ves en una tesitura, en una situación en la que tu equipo tiene varios delanteros de primer nivel Porque nadie duda de que son top Pero el problema es que realmente no son capaces de dar con la teca No sé si Ancelotti, no sé si los jugadores, no sé si es que Papi no se termina de reinventar No sé si es que es imposible pasar de extremo a 9 No sé si es lo que dice Benzema Pero lo que está claro es que hay algo que no funciona y no carbura Vamos a ver esta noche qué pasa con el Milan Lógicamente yo esperaría y ojalá, ¿no? Que podamos tener una victoria Pero sinceramente creo que va a ser, no sé No digo que vaya a ser complicado Pero tal y como se han visto las cosas No creo tampoco que sea una victoria abrumadora ¿Vale? No creo que sea como dicen los americanos en las elecciones Win in a landslide ¿Vale? Como de lejos, ¿no? Como arrasando No, no creo que vaya a ser eso Va a ser seguramente algo más apretado Me quedo probablemente con lo que dijo Tomás De un 2-1, 2-1, 3-2, 1-0 Cosas de ese tipo que sí me sonan más El rollo 4-1, 4-0 tal Olvídate porque yo creo que el rapadino está ahora mismo Con un cerebro en el centro del campo Que permite a los jugadores ir para adelante con ese tipo De historias, así que va a ser realmente complejo Pero bueno, oye Que al final quién sabe lo que puede pasar Espero que así sea Pero bueno, de momento vamos a mantener la calma, ¿vale? Y vamos a continuar más adelante con más noticias Porque...